¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero la historia de los sueños, de los que el hombre y la mujer comunes de Buenos Aires, como todos nosotros, queremos, soñamos, aspiramos, de aquello que pensamos y no se realiza, de lo que no pensamos y aparece como una ilusión. Toda esa enorme historia, esa historia que realmente, de verdad y profundamente nos abarca a todos. ¿Esa dónde está? ¿Quién la registra? Bueno, toda esa historia está, diría que, minuciosamente registrada en la historia del cine. Por eso cuando alguien en la Argentina quiera hacer una historia verdadera de lo que la sociedad de estos más de 50 años de Argentina Son Film pensaba, soñaba, aspiraba o lloraba, el que quiera hacerlos tendrá que revisar con mucho cuidado, con mucha seriedad esas latas, esas viejas latas que son nuestra verdadera historia, la nuestra, la suya, la mía. Ah, me olvidaba. Quería pedirle el abanico que impensadamente me llevé anoche. ¿Cómo no? Pero es que tiene grabado mi nombre. ¿Cómo nos llamamos los mismos? Es verdad, lo había olvidado. Qué casualidad que nos llamemos los mismos. Sí, una casualidad. Pero, no bajen. Tédense ahí. Así quiero verlos. Así. Sí. Esa es la imagen que quiero conservar de usted. Adiós. Adiós, señora Darlene. ¿Cuánto quería? ¿Cómo no tiene con el señor Daniel Acuña? ¿Este en el casino? No, voy a buscarlo. Gracias. En aquella época en que el cine trabajaba con aquellas grandes escaleras, aquel fabuloso espectáculo, ¿las chicas soñaban con trabajar en las películas? Sí, sí, por supuesto. Siempre se soñía con trabajar en las películas. Lo que antes y ahora también. ¿Y de qué manera soñaba Silvana Roth? Y bueno, yo veía... Desde muy chica fui al cine y me encantaba ver Dave, me encantaban todas esas actrices norteamericanas. Después empecé a ver películas argentinas, donde trabajaba Tería Garcés, Malisa Cini. Y bueno, yo soñaba con hacer las cosas que hacían ellas. Hasta que un día dijiste, voy a hacer una de ellas. Y te presentaste en un concurso. No, no me presenté a un concurso. Fue una casualidad. Lalo Arbín, que en ese momento era un locutor, digamos, con bastante éxito, porque había hecho una película con Libertad Lamarque, que había tenido éxito él. Era amigo de mi familia. Y un día me dijo si yo quería trabajar en cine y le dije que sí. Y entonces aprovechando que había un concurso que hacía Chas de Cruz, me llevó. Y bueno, me llevó y gané el concurso y me dieron 500 pesos y filmé. ¿Y qué tuviste que hacer? Bueno, tuve que hacer una prueba hablada, unos cuantos primeros planos, ponerme triste, reír. Y después lo pasaron en el cineasto. Y bueno, pasaron todas las pruebas, que también estaba la de Mirta Legrán, de Silvia Legrán, estaba la de María Duval, de Elisa Galvé. Porque de ahí salimos todas, de ese famoso concurso. Y tuvimos, bueno, tuvimos éxito, nos fue bien a todas. Seguimos trabajando. Y vos te subiste a un barco. Sí, me subí a un barco, porque, mejor dicho, mi primera aparición en cine es un primer plano que me hacen en la película de Libertad Lamarque, La Casa del Recuerdo. A raíz de ese primer plano, don Carlos Borcosque, que yo estaba contratada por Zunofil por una película por 500 pesos, ¿no?, de esa época. Me elije para trabajar en la película Fragata Sarmiento, donde tuve el gusto de trabajar con Magaña, que bueno, que después fue mi amigo hasta el último momento de su vida, él y Nuri, ¿no? ¿Qué tuviste que hacer en Fragata? Hacía la hermana menor de Ángel. La hermana menor de Ángel. Un papelito chico, pero muy lindo. Tanto como para que después te tuvieran en cuenta para convertirte en una gran estrella. Sí, sí, entonces fue mucha suerte, porque filmaba siempre, siempre me llamaban para filmar. Yo hice mi carrera muy despacito, no fui estrella de golpe. Estrella nunca fui, no fui primera figura de golpe, ¿no? Si no queda poco y logré, creo. Cierto nombre, ¿no? La gente de Argentina Sonofilm que te tuvo en alguna de tus primeras películas, ¿merece un recuerdo? Sí, por supuesto, merece un recuerdo de los Mentasti, que era muy gruñón, pero muy buena persona. Y merece un recuerdo. Mucha gente, Sonofilm. Bobal, por ejemplo, el maquillador, pero no Bobal. Tengo un recuerdo muy lindo porque cuando uno llega por primera vez a un estudio, lo primero que uno se encuentra es con el maquillador y el peinador. En aquella época, ahora creo que también, ¿no? Y me acuerdo que me trató tan bien, que me dio tantos consejos. Y Don Luis, bueno, Don Luis siempre me retaba por algo. Me decía que estaba gorda y pesaba 40 kilos, qué sé yo. Cosas que tenía Don Luis. Pareciera que estás un poco alejada del cine porque no se te ve en la pantalla, pero desde la butaca, ¿vas al cine? Sí, al cine voy, por supuesto. Y alejada del cine, totalmente, del año 55, que no trabajó, me parece que bastante, ¿no? Bueno, yo lo pongo en condicional porque creo que las actrices nunca dejan de serlo en realidad, ¿no? Sí, sí, evidentemente no. Uno en el fondo siempre sigue siendo actriz. Aunque se pase por la vida política. En este momento me encanta estar acá. Pasan tantos recuerdos por mi cabeza. ¿Uno de ellos? Y tantas cosas, tantas cosas que uno va dejando en el camino, ¿no? Y no porque uno quiere dejarla, sino porque, por distintas circunstancias, a uno lo obligan. Porque una cosa es dejar el cine cuando uno quiere, y otra cosa, o dejar el espectáculo cuando uno quiere, y otra cosa cuando a uno le dicen nunca más. Simplemente porque, qué sé yo, no estaban de acuerdo con una ideología. ¿Cómo ves, desde ahora, el cine aquel? ¿El cine argentino? Sí, sí, el nuestro. Yo te voy a ser muy sincera. El cine argentino es un cine, se hace cine muy bueno. Se hacen películas realmente extraordinarias. Pero creo que el cine argentino ha perdido el espíritu. No se hacen películas, no se hacen películas desde dentro de nosotros. Creo que se está filmando, copiando distintos esquemas. Nuestras películas tenían éxito, y habíamos copado todo el gobierno, toda América Latina, porque éramos nosotros. Hablábamos como hablamos nosotros, peleábamos como nosotros, y era simple lo que nos pasaba. Y en este momento pienso que al cine argentino lo que le falta es nacionalismo. Un cine nuestro. No significa que no se puedan hacer otro tipo de películas, pero tenemos que filmar como somos nosotros. La gente, tenemos que volver a reconocernos en una película. Ver, ese puedo ser yo, o mirá, esa señora, mirá, me pasó lo mismo que a mí. Habla como yo. No, entre que pensamos con una mentalidad que no es la nuestra, haciendo cine, y la televisión que nos mandan todas novelas envasadas, estamos perdiendo personalidad y identidad. Yo pienso que hemos perdido el mercado latinoamericano, nada más que por eso. Silvana, mirándote hacia atrás, ¿carne o espíritu en la actriz? Espíritu. Bueno, ahora me toca a mí. Señores estancieros, señores acaparadores, El camino es la civilización. El camino es el progreso. El camino es la civilización. Es decir, esta entrevista, La criminalización. El camino es la civilización. El camino, el camino es la civilización. neue tow-la. ¡Ah, qué viento! ¡Ah, ah! ¡Ah, qué viento! Gracias por ver el video. 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 Me parece un poco grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Por el video. Y el sueño del video. A ver, contanos. Y entonces averiguamos cuánto, tenemos el millón. Y la mitad de ustedes pasa a ser el 60. Y el sueño de contratar. me pusieron, me pusieron, me pusieron, me pusieron al lado, me pusieron al lado un chico. Vení, me pusieron, me pusieron, me pusieron, me pusieron, me pusieron, me pusieron al lado un chico. Vamos a dar, me pusieron, me pusieron, me pusieron, me pusieron, me pusieron, me pusieron al lado un chico. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es una historia muy entrañable y muy simple. Para hablar de Argentina Sonofilm, en primer término, hay que hacer referencia al productor número uno, al padre del cine argentino, don Ángel Mentaschi. Había nacido en Italia en 1875 y se tituló como contador público. De muy joven vino a la Argentina y realizó distintas empresas, hasta que se vinculó a la actividad del cine mediante la distribución de películas. Allá por el 24 de abril, el próximo miércoles son 57 años, constituye la sociedad anónima Argentina Sonofilm. Entrega a la consideración pública la primera película sonora, cantada, toda una revolución. Que era la película Tango. Después vino Dancing. Una película que lamentablemente se perdió. Se ha perdido mucho viejo cine, ¿verdad? Se ha perdido mucho cine, se han perdido muchas copias, o negativos, mejor dicho, porque se han incendiado o se han inutilizado a través del tiempo. Y desgraciadamente es un pequeño tesoro que no podemos recuperar. Carmelo, ¿me podría usted recordar el nombre de los primeros directores que trabajaron en Argentina Sonofilm? Sí, cómo no. El primero de todos fue Luis Mogliabar. El segundo fue Mario Sofici. El tercero fue Arturo E. Semón. El cuarto fue Augusto César Batione. Yo creo que todos los estudios en ese momento eran prestigiosos. Mapol, Lumiton, Sonofilm, Emelco. El filmar era además tener suerte. Tener suerte de poder ser protagonista de una película. De poder ser la figura principal que tuviera toda la importancia. Y si eso llegaba a ser un éxito, realmente estabas muy, muy feliz. Tan feliz como el estar agradecida también, el que hayan pensado en vos para un papel importante. Como el de Hijo de Hombre, por ejemplo. Cuando compartimos un viaje a San Sebastián con Lucas de Mare. Donde presentamos la película. Donde me dieron el premio. Y cuando Dolores del Río me entregó el premio en el Museo Vasco. Fui inmensamente feliz. Recuerdo haberme iniciado con Don Ángel Mentasti haciendo controles en la película de Riachuelo. O sea, la puerta de los cines. 1930 y tantos. 35, por ahí. Y después ingresaste como... Después ingresé como contador, jefe técnico de contabilidad. Y más que todo, como amigo de los Mentasti y colaborador de Atilio y de Luis. Yo sé que tu corazón está puesto en la empresa desde hace muchos años. Pero hubo, como corresponde a una institución cinematográfica, varios corazones más que la hicieron y la hicieron latir fuerte. Entonces, lógicamente, los corazones, los motores de la empresa fueron siempre Atilio y Luis. O Luis y Atilio, a los que con mi juventud y mi amistad con ellos me fui agregando. Entonces estoy recordando en este momento que teóricamente nos repartíamos el trabajo cada uno. Uno en la producción, el otro en las grabaciones, el otro en fiscalizar los cines. Pero era tanto el entusiasmo que teníamos, o la necesidad para atender el negocio y la conveniencia y la hermandad, que muchas veces nos encontrábamos dos individuos en el mismo lugar al cual habíamos determinado que fuera uno solo. Por ejemplo, en una grabación a la madrugada, dice, bueno, andá vos. Y a la noche estaba yo y me lo encontraba Atilio. Y la empresa, Juan Carlos, después de la época de oro, ¿de qué manera empieza a sostenerse? Bueno, tratando de luchar, y nos fuimos defendiendo con el stock, tomando algunas películas extranjeras, revendiendo el stock y haciendo algunas películas más pequeñas, el cual, por ejemplo, no debemos olvidar también a la cantidad de colaboradores, directores que hemos tenido nosotros, desde Amadori, Salasqui, Enrique Carrera, Tiner, en fin, y todos los hombres han luchado de ese lado con nosotros que estábamos en la producción. Y todos los años, tus flores renacen, hace que no fuera mi primer amor. Cuando toca la noche, blando cuerno de metal, y las estrellas avanzan, mientras los aires se van, en la raya del oscuro, se comienza a deshojar. La Rosa Mutable de García Lorca, ¿no es cierto? De Doña Rosita la Soltera. O la Rosa Mutabilis, como decían por ahí. Hermosura. Y tuve la suerte de conocer a Federico. Por aquella época también... Fui amiga de Federico. Por aquella época, Luisa, ¿se acuerda usted también empezaba a hacer tímidamente alguna película? Hace mucho, ¿no? Sí. Y en lejanas épocas, aunque usted en los primeros tiempos no trabajó en los estudios de Argentina, Sonofilm, pero seguramente se acordará de la fama que esos estudios tenían, ¿no es cierto? Maravillosa, ¿no? Además era el comienzo pujante del cine argentino. En el que trabajaban actores importantísimos, como Sandrini, y directores como Susini. Y luego vino Tiner, y vinieron muchos directores importantísimos. ¿Los conoció a los hermanos Mentasti, a Atilio y a Luis? Claro, ¿cómo no los voy a conocer? ¿Cómo eran? Para mí gente simpática, y muy amable, y trabajadora, luchadora. ¿A ellos se debe en buena medida el cimiento más fuerte del cine argentino? Por supuesto. Eran luchadores. Y en la vida para ganar hay que dar mucho de uno mismo. Por ejemplo, como dio Luis Abeil, ¿no? Sí, a veces hubiera querido hacer más. Usted que en el cine estrenó nada menos que el tango Nostalgias. Sí, hasta canté. Qué osadía, ¿no? Ya lo creo, pero bueno, habría buena voz, buena disposición, y una gran belleza, por supuesto. Sí. ¿Usted se sentía linda para hacer cine? Linda no. Linda no. Nunca me he creído linda. He pensado en condiciones interiores, en fuerzas interiores, en la imaginación, el amar lo que se hace. Y creo que eso nos hace lindos. ¿Le gustó trabajar en unas películas tan extrañas como las que hace Jorge Polaco? Me encantó. Además, amo a Jorge Polaco. Lo amo, lo amo de todo corazón, y lo admiro de todo corazón. es un ser, desde el momento que lo conocí, y me hicieron una prueba, me encantó. Me gustó mucho él. Y me preguntaron si yo aceptaba que sí, que cómo no. No. Y cuando terminé la prueba, los técnicos que estaban allí me aplaudieron. ¿No le parece que usted es demasiado grande y maravillosa para que alguien quiera hacerle una prueba? No, ni grande ni maravillosa. Siempre se aprende algo. Y es, estoy constantemente a la expectativa de ver y encontrar cosas que todavía no sé, que no conozco. Yo era una de esas que nunca iba de ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua valiente, un paraguas, un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Comenzaría a andar descalza a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en carecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños si tuviera otra vez la vida por delante. Mira, para mí fue una verdadera sorpresa porque nosotros le acercamos el guión de Kindergarten y lo que esperaba es que me den un portazo. No sé por qué, es decir, pero vos me entendés. Pero pasó todo lo contrario. No solamente nos facilitaron, nos dieron la posibilidad absoluta de hacer la película, nos contuvieron durante la película a Graciela, a Luis Abeíla, a Arturo Puig, a mí, a todo el equipo técnico, sino que hay algo muy hermoso que es cuando terminó la película, cuando se terminó de filmar, Salvador D'Antonio y Carlos Mentastis me dijeron, yo no sé cuántos espectadores va a tener Kindergarten, pero en todo caso nosotros amamos el film y estamos muy orgullosos de haberlo hecho y lo volveríamos a hacer. Y bueno, ¿qué más puedo decirte de Argentina Sono Film? ¿Vos entendés que la gente de Argentina Sono Film volvería, pese a todo lo que ocurrió después, a filmar un nuevo Kindergarten? Yo creo que sí, que volverían a filmar un nuevo Kindergarten, pero no podría asegurártelo, en todo caso no amo mucho esos casamientos incondicionales entre director y productora, entre actores y director. Yo creo que hay que entablar nuevos desafíos, tanto para las productoras como para los directores. Es decir, porque también trabajar con una productora nueva implica otro tipo de trabajo, es decir, si bien yo amé trabajar con Argentina Sono Film, por supuesto que vamos a trabajar en algún momento juntos, no es una condición sine qua non que trabajemos juntos siempre. Y ya que no existen esas famosas escaleras de mármol que en realidad eran de madera pintada y los paredones, esos impresionantes de los estudios eran de cartón, ¿dónde se filmó Kindergarten? Bueno, se filmó justamente en una casa de muchas escaleras, es decir, con muchas añoranzas, con mucho eco en Temperley. ¿Esta modalidad que es el cine de autor, crees que se diferencia de la clásica del viejo cine, del de Argentina Sono Film y cualquier otro de otros tiempos? Creo que se diferencia, pero finalmente la cantidad de trabajo, la cantidad de sufrimiento, el desgarro de un director es exactamente el mismo antes, en los años 40, en los 50 y ahora. Incluso es el mismo en las malas películas y en las buenas películas, en los que esculpen películas y en los que escupen películas. Es lo mismo, el esfuerzo es el mismo. Lo único que uno tiene que preguntarse, si no hace una película con goce, si no pone las entrañas, ¿para qué la hace? ¿Cuál es el objetivo? La taquilla, la taquilla pasa muy rápidamente y son muy pocos los films que quedan en la historia del cine que marcan un hito. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ser muy felices, mamá, muy felices. Dame un beso como en las películas Dame un beso como en las películas Ya que, ya lo hemos visto en otro capítulo, las grandes estrellas y las grandes figuras del cine, del cine posterior y del tango de entonces estuvieron presentes Películas como Dancing, como Riachuelo, como Dios se lo pague, se metieron tan hondo en el ánimo popular Que prácticamente sería muy difícil entender gran parte de todo este siglo sin tener en cuenta el cine realizado por Argentina Zonofil El cine argentino todo Argentina Zonofilm le fue dando a través de los hermanos Mentastic una forma muy parecida a la de Hollywood Y se creó en Buenos Aires, y las imágenes son testigos de todo eso, una especie de gran meca del cine De gran imagen donde lo porteño se convertía en algo universal Donde los actores hablaban sobre Buenos Aires o hablaban sobre cualquier lugar del mundo Con entera expresión, con la paciencia del espectador que aceptaba llorar o reír en la platea Del mismo modo que desde la pantalla se les estaba casi exigiendo venir al cine a ver esta película Y a ver la próxima y la otra A pesar de que el cine argentino ya parece esporádico en las carteleras Todavía hay algunos que lo consideran importante Y que entienden que el cine argentino es uno de los pocos espejos Que el hombre del común tiene para seguir viéndose, entendiéndose, interpretándose ¡Vamos, vamos, vamos, que se acabó el descanso! ¡Atención! ¡Alegría! ¡Dolor! ¡Alegría! ¡Dolor! ¡Carcajada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto de chupidez! ¡No, no, no! Toma el ejemplo de este alumno que recién entra y ya lo hace a la perfección ¡Un momento que yo no soy alumno! ¿Y entonces qué haces? Yo vengo a buscar una aficionada ¡Vaya a la sala de espera! ¡Este no es ejercicio! ¡Por fin gritar! A usted le van a poner el chaleco del manicomio A usted y a todos estos ¡Vamos! ¡Alegría! 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 ¡Alegría!